No, mi agüita, mi agüita Ay, ay, discúlpame, ¿sí? Es que no te vi Tranquila, señorita Es mi agüita con la que limpio los parabrisas ¿Y tú te dedicas a esto? Sí, señorita, porque mi abuelita es de salud Ay, no me digas eso Mi amor, ¿te encuentras bien? Mi amor, lo que pasa es que sin querer le derrame su agüita y ella se dedica a esto, ¿puedes creerlo? Ay, no tienes la edad suficiente para hacer esto Bueno, mi amor, sí, fue un gran error Pero, ¿usted cree que esto reponga lo que se ha perdido? Mira, ¿qué te parece si me doy esto y mejor te vas a la casa, te compras otra ropita, vas y comes algo? No, señorita, yo le limpio el parabrisas y me puede dar eso Mi amor, qué trabajadora la mía ¿Verdad? Mejor, mi amor, ¿qué te parece si le damos un poquito más? Sí, mi amor, con esto para que se vaya a descansar ¿Y tú vives con alguien? Sí, solo con mi abuelita Mis papitos, no sé, me dejaron de pequeñita No, no, no tienes papás Yo solo vivo con mi abuelita Mira, ¿qué te parece si mejor me recibes esto, vas a tu casita y como dices que tu abuelita no está bien de salud, le compras algo, ¿sí? Ok, señorita, lo haré por ustedes Muchísimas gracias, qué linda Pero bueno, mi amor, tenemos que irnos, se nos hace tarde Espero ya no sigas en esto, ¿sí? Mejor ve a la casa, tú deberías estar estudiando Me traes tan buenos recuerdos y me llena de sentimientos Espero verte pronto Sí, señorita, que les vaya bien Ay, mi abuelita Cuánto desearía que estén mi papito aquí Para estar con una familia Pero no, no sé qué pasó con ella, solo estoy con mi abuelita Que está mal Eh, mi amor, ¿qué tiene? Todo el camino la he notado así Ya sabes, René A pesar de que han pasado muchos años Yo no lo puedo olvidar Mi vida Tenemos que aprender a conllevar esto, ¿sí? Así que tranquila Además, usted tiene un corazón de oro Muchas gracias, mi amor Pero, ya sabes A mí me gusta colaborarle mucho a las personas que de verdad lo necesitan Y yo siento que ella lo necesitaba Sí, mi amor, hiciste la diferencia Y me imagino que esa niña va a tener una excelente tarde Gracias a ti, mi amor, eres mi sol Pero no es suficiente, René Ella le hizo recordar tantas cosas Nuestra pequeña tuviera la misma edad, ¿verdad? Sí, me imagino que sí Mi amor, ¿te gustaría entrar a la casa? Sí, me gustaría para relajarme un poquito, de verdad Bueno, vamos Ay, pequeñita Te extraño tanto Mi amor Puedes ver con lo mismo, mi vida Ya han pasado varios años desde aquel incidente Creo yo que deberías aprender a vivir con esto Jamás No, no, no puedo Siento que fue mi culpa, me entiende, ¿no? Mi amor, no tuviste nada que ver Fue una persona malintencionada la que lo hizo Además, hemos hecho de todo para encontrarla De todo Hemos agotado hasta los últimos recursos Así que ya no depende de nosotros Tenemos que confiar en las autoridades, ¿no? No Yo no descansaré, René De verdad Yo la necesito conmigo de vuelta Ay, mi amor Este sentimiento de sus padres jamás se nos va a ir Pero tenemos que entender que ya no está No me digas eso, René Ni siquiera tengo la intención de volver a ser madre Con el temor de que me pase lo mismo Tenemos que dejar todo en manos a las autoridades No puede ser Definitivamente Hay que cerrar este Tengo que informar a la familia ¿Tengo por tu teléfono? No tengo a la mejor que se Si quieres contestar tú Aló, buenas tardes Buenas tardes con la familia, Basurto Eh, sí, lamentablemente mi esposa no se encuentra predispuesta Pero dígame, soy de la esposa Eh, mi señor Soy el detective Samir Estoy a cargo de lo de su hija Ah, correcto detective Cuénteme ¿Me tiene noticias? Sí, claro Pero lamento decirle que no son muy buenas No me diga eso Eh, sí Le temo decir que su casa Queda cerrado a partir de este momento Ya no podemos hacer nada más Hola Soy Esmi, dígame Mi señora Esmi Como le estaba comentando a su esposo El caso de su hija queda cerrado a partir de este momento No me diga eso No, ustedes no pueden hacer eso Ustedes tienen que encontrarla Lo lamento, pero ya no está en nuestras manos Se cierra Ay, no, 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 no Ustedes no pueden hacer eso Lo siento mucho De la llamada era para informarle eso Hola Hola ¿Cerraron el caso? Rende, ¿y ahora qué vamos a hacer? A este paso jamás la vamos a encontrar Mi amor, vamos a ver Otras alternativas, ¿sí? No te pongas Gracias Ay, bebé ¿Cuándo será el día que yo te voy a volver a ver? Ya me imagino lo grande que haces estar ¿Y en qué viajes a poner bus? Porque ya está haciendo frío y ya quiere llover ¡Ese es el carro de la señorita! ¡Sí! ¿Será que vive por aquí? ¿Por qué estoy cercano? Uy, a ver Mi amor Otra vez con lo mismo, mi vida Para mí no es nada fácil, mi amor Entiéndeme Mira, mi reina Yo entiendo que no ha sido un proceso fácil para nosotros Pero tenemos que cambiar la página Continuar con nuestras vidas No nos podemos quedar anclados al pasado Pero es que Me imagino lo grande que ha de estar Pero también ¿Quién la tendrá? ¿Cómo estará? ¿Estará bien? ¿Estará en la escuela? Confiemos en el tiempo de Dios, mi amor, ¿sí? Tranquila Todo estará bien ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Quién será? ¿Sabes quién, mi amor? Tú espérame aquí, yo voy a ver, ¿ya? ¿Quién será? Esa voz tan dulce Cada día te extraño más ¡Señorita! ¿Quién es? ¿Qué tanto es el escándalo? Sí, disculpe ¿Usted no ha visto a una señorita? Usted es la niña de la mañana, ¿verdad? Mire, ¿sabe qué? Mi esposa no se encuentra En buenas condiciones para recibirla Váyase mejor Pero yo soy segura Que la señorita me va a recibir Que usted no esté entendiendo Que mi esposa no se encuentre En buenas condiciones Tenga la amabilidad Retírese de aquí Por favor, le puede llamar ¿A usted qué? ¿Tengo que dibujárselo? ¿No entiende? ¿No se ha lavado las orejitas? No, señor, por favor Solo pido que le llame ¿Qué significa esto? ¿Por qué le estás hablando de esa manera? Mi amor Tú estás delicada Necesitas cuidado Vamos para Que descanses, mi amor No, 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 no Mira, esa no es la manera Mira, necesitabas algo Sí, yo estaba segura Que usted vivía aquí Porque encontré su carro Mira, René Que sea la última vez Yo pensé que ya te había quedado Claro Simplemente Lo único que quería Era que descansaras Nada más Además, no puedes estar Trayendo aquí a la casa Cualquier persona Que ves por ahí Pero hoy ya la conocemos Desde la mañana Así que no hay ningún problema Ese no es el punto, Esmi ¿Ya comiste? No, señorita ¿Qué te parece Si yo te preparo Algo muy delicioso? Yo la aceptaría Pero su esposa está muy... No, no te preocupes ¿Verdad, mi amor? Que tú vas a dejar Que ella sí pase Mi amor No pasa nada Adelante Ok, señor Vamos Gracias, mi amor No puede ser posible Que Esmi quiera Traer a cualquier persona Que ve en la calle Solo porque Le recuerda a nuestra hija Eso está muy mal Voy a tener que hablar Seriamente con ella Esta es mi casa ¿Qué tal te parece? Muy bonita, señorita ¿Y qué quieres comer? No sé, señorita Bueno, sabemos Que hay, ¿sí? Sí ¿Qué hacen, señorita? Nada Estábamos conversando un poquito Y me alegro mucho Señorita Una pregunta ¿Y por qué se encariñó Tanto conmigo? Porque Me traes muy lindos recuerdos Venga, amor Entonces ¿Te gustó acompañar A la mamá del gimnasio? Espérate, mi vida Ven Esa es Quédate ahí Mira Mientras yo Voy a sacar Una cosa De El carro Tú me vas A esperar aquí Sí Espérate Espérame aquí A ver ¿Dónde lo puse? Perfecto ¿Mi hija? ¿Mi hija? ¿Pero yo la tenía aquí? ¿Mi hija? No, no, no No, no, no Yo la puse aquí No No, Dios ¿Qué hice? Mantenga la calma ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Yo puse que mi hija Fui ese carajo del carro Y ya no está Haga algo Pero, pero No, no, no No lo puedo entender No tuvo que haber ido muy lejos A ver Vamos a ¿Cómo? Ella no camina Ella está de brazo Cálmese, cálmese Vamos a hacer lo siguiente Vamos a llamar a refuerzos A ver si han visto una niña por ahí No, no, no Señorita, cálmese Mantenga la calma ¿Aló? ¿Y su primer bonilla? Sí Eh Una 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 Es muy pequeña Sí, sí Ya Ya le digo Que las autoridades salieron a hacer lo Lo suyo No se preocupen Perfecto Señorita La van a encontrar Cálmese Pero lo que le puedo decir Que hay una patrulla allá Haciendo búsqueda de ella Lo que le puedo llegar a decir ahora Es que tiene que mantener la calma Y Y Y tener fe Que ella va a aparecer No, 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 no No la puse a mí Cálmese Ella va Va a aparecer Va a ver Todo va a salir bien Lo que le puedo decir ahora Es que se queda aquí Esperando las autoridades No Yo tengo que seguir Tengo que Hacer mi rutina diaria No No debí llevarla conmigo Con permiso Pero Todo sale bien Esmi Mi amor Se quedó en blanco por un momento Sí Lo que pasa es que Ya sabes lo que pasa por mi mente Bueno Esmi No podemos seguir así Necesito conversar Un momento con usted sola ¿Se puede? Claro que sí Vamos Me espera, ¿sí? Sí, señorita Así no, eso le vio muy mal Es mejor que me vaya Mi amor ¿Sucede algo? Mira, la verdad No sé por dónde empezar Esmi Yo sé Que lo que nos pasó Con nuestra hija Fue algo muy fuerte Pero tenemos que avanzar Nos estamos quedando estancados Y más tú Veo como Casi siempre estás con esa cara Y no podemos seguir así Pero René ¿Qué quieres que haga? De verdad Trato Día tras día Pero no puedo Mi amor Entiéndeme Mira Si tú no pones de tu parte Voy a tomar la decisión más difícil Que es buscar el divorcio contigo ¿De qué estás hablando, René? No puedo seguir así Esmi Siempre Que siempre Melancó Mira Mejor busquemos un especialista, ¿sí? Y hagamos esto diferente Está bien, mi amor, ¿sí? De ahora en adelante Pondré mi parte Ahora Iré a ver a la niña No quiero que pase un chiquito sola Está bien, vaya ¿Cómo estás? ¿Se puede? ¡René! ¡René, ven! Oye, mi amor ¿Dónde pudo haber ido? Ay, no ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasó, mi amor? Que se fue Mira No debe estar lejos Vamos a buscarla ¿De verdad? ¿Me vas a acompañar? Claro que sí, vamos Yo estoy segura Que tiene que estar en esta calle Sí, aquí fue donde ella intentó lavarnos el auto Yo sé, mi amor Pero no podemos hacer más nada Hay que seguirla buscando, ¿sí? Bueno, está bien Mira, mira Allá está Yo sabía Vamos, vamos ¿Qué es la? ¿Por qué te fuiste? Hola, señorita Es que yo le vi a su esposa muy bueno Mira Mira, pequeña Lamento Que hayas tenido que ver todo eso Pero no era una situación contigo Era con mi esposa Le prometo que no se vuelve a repetir ¿Está bien? Bueno, señor Mira, a mí me encantaría Conocer dónde vives Bueno, señorita Yo le llevaré Pero sí, sí, le digo A mí que eso es muy humilde A veces no se entra el frío Ay, mira Tú tranquila, ¿sí? Pero ¿Tú crees que tu abuelita está ahí? Sí Mi abuelita siempre pasa ahí Bueno Está bien Vamos, mi amor Me encantaría ¿Dónde es? Bueno, síganme Yo vivo acá a la vuelta Vamos Así que ¿Aquí es donde viven? ¡Mijita! Mijita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, mi chiquita linda? Bien, abuelita ¿Y estas personas? ¿Quiénes son? Mi señora Mil disculpas Lo que pasa es que en la mañana Tuvimos percance con la niña Y me tomé el atrevimiento De decirle que Si la podíamos conocer Y saber dónde vive ¿Y qué pasó? Ay, no se preocupe Simplemente Sin querer rocé su agüita Y Me enteré de lo que ella trabaja todo el día Ah Es que Yo no puedo trabajar Y la única que trabaja es ella Y es nuestro único medio de sustentos Mire, por eso no se preocupe, señora Pero cuénteme La mamá El papá ¿Tienen alguien que los apoye? No sé A ver Hace muchos años Más o menos ¿Qué será? Unos seis Unos seis años Yo le encontré Mi bebé linda, hermosa ¿Qué pasó? A ver, mi hijita Yo te voy a criar Como que fuera tu madre Vas a ser mi consentida La nieta que nunca tuve Sí, mi corazón Sí Vamos, mi bonita Yo le cogí Algo Algo Que tengo en la vida Y hoy estoy anciana Para quedarme sola Y ahorita ya no pasaríamos frío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le he mostrado El poco tiempo que la conocemos Miren, es tan linda No pudo haber estado en mejores manos Sí Gracias Hola, soy Esmiva Surto Y este es mi equipo de grabación Quería contarles Quería contarles que en esta reflexión Nadie ha sido humillado O agredido físico-psicológicamente Todo esto es actuación Nuestro único objetivo Es que a ustedes les llegue Un lindo mensaje Saludos y bendiciones Se desea Enmigo Surto Y su equipo